hola hablaremos sobre el comando ping packet internet grouper buscador de paquetes en redes es un comando o herramienta de diagnóstico que permite verificar la conectividad en una red tcpip puede ser desde un computador a otro computador laptop tablet smartphone smart tv o cualquier otro dispositivo conectado a la red para ejecutarlo abrimos la consola de comandos md o power shell para abrir la consola de comandos tecleamos windows más r y para abrir power shell windows más x aquí podemos escribir cmd y tecleando windows más x vamos a la opción que diga terminal de windows como administrador si eres administrador en este caso no soy administrador bien yo me siento un poco más cómodo con power shell vamos a trabajar aquí entonces con el comando ping al describir ping nos va a mostrar todas las opciones de este comando que está bien diciendo la ayuda vamos a hablar de las más importantes ahora tecleamos cls para borrar la pantalla primeramente vamos a teclear ipconfig para determinar la ip de este equipo 192.168.0.52 hacemos ping asip ping 192.168.0.52 ahí observamos el tiempo de respuesta los paquetes enviados paquetes recibidos y paquetes perdidos nos muestra el tiempo que tardó en enviar y recibir el paquete en milisegundos mientras menor sea el tiempo mucho mejor podemos hacer ping al equipo donde estamos conectados eso fue lo que hicimos ahora también al router y a una página de internet o dominio web para hacer ping el router identificamos cuál es la ip del router en este caso es 192.168.0.1 tecleamos ping 192.168.0.1 por lo general casi siempre es 192.168.1.1 o 192.168.0.1 como en este caso pero si no está seguro ejecuta ipconfig bien observamos aquí entonces que se enviaron cuatro paquetes cuatro paquetes recibidos y cero perdidos el tiempo mínimo en milisegundos fue cero el máximo dos milisegundos y la media un milisegundo la conexión con el router y con el computador es excelente si deseamos hacer ping con otro equipo en la red debemos conocer su ip para poder hacer ping también podemos enviar n cantidad de paquetes por ejemplo tecleamos ping menos n 8 vamos a enviar ocho paquetes y luego la ip 192.168.0.52 ahí va a enviar ocho paquetes también podemos hacer ping de forma indefinida para ello tecleamos ping menos t y la dirección ip del equipo deseado vamos a intentar con 192.168.1.1 enter y comienza el envío de paquetes de manera indefinida esto puede demorar minutos horas días semanas x cantidad de tiempo y podemos detenerlo simplemente presionando la tecla control c y se detiene con qué propósito hacemos ping indefinido pues para tener una mayor muestra de paquetes enviados y recibidos a un servidor y así observamos mejor su comportamiento cómo saber el nombre un equipo tecleamos ping espacio menos a y la dirección ip 192.168.0.52 y aquí me está diciendo el nombre del equipo desktop j o d s q 3 c este nombre lo asignó windows al momento de instalar el sistema operativo este nombre se puede cambiar más adelante te mostraré cómo cuando no tenemos conexión a internet o el navegador no abre ninguna página lo primero que solemos hacer es utilizar el comando ping si luego de ejecutar el comando notamos que hay conexión entonces puede ser un problema con el navegador el firewall o corta fuego antivirus o también puede ser un virus que está bloqueando las páginas allí correspondería buscar cuál es el problema con el equipo también hay ciertos mensajes que pueden aparecer y son los siguientes por ejemplo host de destino inaccesible esto significa que no existe un equipo en la red con esa dirección puede estar apagado o el cable desconectado por ejemplo sabemos que el ip de este equipo es 192.168.0.52 vamos a teclear ping 192.168.0.51 esta dirección ip no corresponde a ningún equipo que está conectado en esta red de hecho este es el único equipo que está conectado a la red en este momento aquí el mensaje del cual hablamos host de destino inaccesible otro mensaje que puede aparecer comúnmente es tiempo de espera agotado para esta solicitud este mensaje aparece cuando por alguna razón el servidor no está dando acceso al equipo porque sucede esto muchos servidores bloquean el tráfico y cmp entrante con el propósito de evitar ataques de denegación de servicio por lo tanto la petición no es aceptada sin embargo si se puede acceder a la página web desde cualquier navegador vamos a abrir el navegador y escribimos netacad.com esta es la página de Cisco Networking Academy más adelante te enseñaré a registrarte y descargar el programa Cisco Packet Tracer cerramos también el comando ping nos sirve para medir la latencia de dos puntos remotos es un comando muy utilizado por los gamers ya que para ellos es muy importante que este tiempo de respuesta sea lo más corto o bajo posible otra funcionalidad del comando ping es conocer la dirección IP de un nombre de dominio o sitio web por ejemplo Facebook, Google o cualquier otro vamos a hacer ping a google.com y observamos que esta es la dirección IP 142.25079.110 si abrimos el navegador vamos a colocarlo por aquí y esto por acá y tecleamos en la barra dirección el IP 142.250.79.110 y tecleamos enter nos va a abrir Google correcto vamos ahora a hacer ping a la página de Facebook ping pueden teclear www.facebook o si lo desean no es necesario sino directamente facebook.com y ahora nos da la siguiente dirección IP vamos a escribirla 31.13.94.35 efectivamente abre Facebook te he mostrado las funcionalidades de este comando recuerda que este es un curso básico de redes el mundo de las redes es bastante amplio y teórico y puede aburrir a algunas personas esa no es la idea pero si realmente te gusta y quieres profundizar puedes buscar mayor información en internet o realizar cursos más avanzados muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video y nos vemos en el próximo adiós